muy bien por Omar Suárez dice Sandy Salazar y bueno, pues ahí está la situación ya a quien cada quien le quieran creer, yo a lo que vi ayer sí creo que vi a un Pablo Montero muy entero, muy seguro y firme en lo que estaba diciendo oigan, vámonos ahora con nada más y con nada menos que con Raquel Vigorra, que fíjense que ayer acuérdense que habíamos comentado que a Raquel Vigorra le ha tocado enfrentar la muerte de dos personas que ella quería mucho ella estando en un reality acuérdense cuando ella estaba en Big Brother le notificaron que había muerto Mariana Levy y fue la cabose para ella porque trabajaron en un programa de televisión juntas las tres en el de Mi Casa Te Veo mi casa algo así en donde estuvieron las tres juntas y ahora le toca la muerte de la señora Talina Fernández dentro de la casa de los famosos entonces le preguntaron ayer en Cuéntamelo ya le dieron al final la noticia y chequen como Raquel Vigorra está ya en llanto al enterarse de esta situación Bueno pues ahí es el día de hoy la noticia y que la noticia es el día de hoy y que la noticia es el día de hoy y que la noticia es el día de hoy y que el día de hoy tenía que ser la buena bonita vamos a empezar a Margarita a un día de hoy que era un día y que era un día de hacerle la noticia imposible a las muchachinas Bueno, pues ahí está Raquel Vigorra que obviamente pues le cayó muy mal esta noticia porque ella quería mucho a la señora Natalina Fernández quería mucho a Mariana Levy y bueno, pues definitivamente así es como mostró su tristeza ante dicha situación fíjense que Raquel Vigorra pues ya ha estado yendo a las galas de la Casa de los Famosos, ha estado compartiendo se siente muy contenta aquí en el exterior y bueno, es lo que comenta la señora Raquel Vigorra que bueno, seguramente lloró en su casa mucho más la triste noticia porque tengo entendido que no le han regresado no le han regresado el teléfono, o sea tengo entendido que el teléfono no le han regresado a Vigorra y que bueno, al menos por los primeros dos días que salió no se le habían regresado, igual yo ahorita ya y bueno, pues ahí le explican esa terrible situación el programa es nuestra casa, exactamente, gracias Luna Morel, por la información, el programa es nuestra casa dice por acá Ceci Lagunas, Tali está en nuestro corazón y Raquel y de todos lo que le apreciábamos dice por acá, Ceci Lagunas yo también lloré con la triste noticia de Talina dice por acá, ya dice en todos S a mí me cae bien Raquel, yo creo más a ella que a mi soño, yo también, fíjate, no sé por qué pero le creo más a ella, este, definitivamente qué más dice por acá, acá las tortas con honestidad, solo efectiva y con lo que veo oigo y como, saludos mi niño hermoso ándale, andan saludando por acá dice por acá, bueno pues andan por aquí escribiéndole cosas de Raquel Vigorra que qué lástima que se enteró de esta manera hola mis primeras que te veo en vivo gracias a Niren, Mar, te mando muchos, muchos besos